nos acompaña vía zoom el historiador antonio zapata cómo está usted bienvenido a jn noticias muchas gracias por la invitación un gusto estar aquí muchas gracias por acompañarnos por estar el día de hoy el día de la democracia fecha en que no solamente lo celebramos o lo conmemoramos no también es un momento para reflexionar sobre dónde nos ubicamos dónde está nuestra democracia el día de hoy y para entender el ahora qué cosas lo que debemos hacer es recorrer un poco más y retroceder y conocer el pasado la evolución de nuestra democracia en ese sentido coméntenos por favor cómo analiza nuestra democracia no tras todo lo que todos los acontecimientos que han sucedido últimamente bueno este hablando sobre la historia y el pasado la democracia en el perú es una aspiración un buen deseo pero en realidad este cuando efectivamente ha funcionado ha tenido una serie de debilidades una serie de fragilidades y muy frecuentemente ha fracasado de tal manera que es la democracia se cuenta en ese concepto de basadre de una una idea no una promesa del perú que está por realizarse claro porque si nosotros como usted bien lo ha mencionado retrocedemos al pasado no en durante el siglo entonces 19 3 la independencia del perú hubo diferentes regímenes estamos hablando de regímenes militares regímenes civiles caudillismo y dictaduras en este sentido entonces como considera que usted como considera usted que se inicia por primera vez un régimen democrático entonces en nuestro país no varias veces se ha iniciado un régimen democrático en todas las oportunidades no ha logrado consolidarse ni mantenerse por muchos años sino en algún momento se ha visto interrumpido por el retorno del autoritarismo entonces no es que estemos en la primera ocasión que hay democracia ha habido democracia a fines del siglo 19 hasta los años 20 luego ha habido democracia en los años 60 ha habido democracia en los 80 y hay democracia desde los 2000 pero en todas las oportunidades anteriores la democracia ha fracasado ha acabado en golpe militar o el retorno al autoritarismo como fue en los años 90 la llegada al poder por la vida democrática de alberto fujimori y su transformación en un régimen autoritario algo semejante está pasando después de este 20 años de democracia desde la salida de fujimori precisamente este de ahí viene un periodo democrático y ahora en la segunda década de esa democracia en la tercera perdón ya en los años 20 en el perú pues estamos retornando al autoritarismo a través de una serie de medidas que como sabemos tienen en este momento en el centro de la junta nacional de la justicia y a continuación a los organismos electorales el jurado la ompe el reniec de tal manera que la captura no por el congreso de estos organismos y el restarle esa autonomía constitucional es el camino hacia el retorno de la autoritaria entonces nuestra democracia actual al igual que varias en el pasado está a punto de fracasar entonces en ese sentido como usted define la democracia actual el ahora como en transición al autoritarismo o sea estamos en un proceso no ese proceso va al autoritarismo su norte es el autoritarismo y está en curso ahora como está en curso aún no está definido aún hay espacio para la pugna para la contradicción y entonces la ciudadanía tiene la responsabilidad de hacer este una protesta democrática ante lo que no yo no sino todo el mundo está viendo y anunciando que es que se viene en una serie de procesos claves en la junta nacional de justicia y en los organismos electorales que acabarán con la autonomía constitucional de estos organismos y la dictadura del congreso también quisiera mencionar y agregar que hasta la fecha existen varios golpes de estado aproximadamente unos 14 golpes de estado en ese sentido como nos comparamos no por ejemplo con otros países de la región no como analiza usted nuestro país si entramos en esta pequeña discusión con otros países bueno por un lado ya no hay golpes de estados en américa latina hace bastantes años y lo que hay es fuerzas armadas que respaldan una postura civil no un organismo del estado que este derrumba derrumba los demás impone la concentración de poderes en él normalmente ha sido esto los ejecutivos que concentran poder pero en el perú un caso sui generis estamos viendo que es el legislativo el que concentra el poder y anula la autonomía de los demás el equilibrio de poderes y en ese sentido pues establece un gobierno autoritario pero bueno este eso es lo que tenemos en el perú actualmente una transición hacia ese tipo de gobierno y entonces un momento especialmente delicado en el cual hay una oportunidad para que no se concrete pero depende de la ciudadanía bien ahora que que lo que usted sugiere o de repente debería hacer la ciudadanía no para ayudar a que nuestra democracia mejore bueno la ciudadanía siempre ha tenido pues una responsabilidad que es hacer expresar la opinión pública la opinión pública es un factor muy importante dentro de la actual circunstancia siempre en general pero más aún en la actual circunstancia y la opinión pública se genera a través pues de los medios de comunicación a través de las redes alternativas y a través también de la movilización en las calles entonces son diversos planos en los cuales se va construyendo una opinión y la opinión es muy importante porque por ejemplo en guatemala estaba pasando lo mismo y sin embargo llamaron elecciones y el candidato sorpresa fue una persona decente que tenía un discurso contra la concentración de poder precisamente del periodo anterior contra el autoritarismo que estaba consumándose en guatemala como de costumbre en ese país pero bueno este gran sorpresa gana una persona decente con un discurso de republicano democrático entonces eso deriva pues de la opinión pública es la opinión pública la que se expresa entonces bueno ese es el único factor democrático y que yo veo en la actual situación todos los agentes en el ejecutivo y en el legislativo conspiran para el establecimiento de la dictadura del autoritarismo en realidad en ese sentido entonces cómo usted analiza la situación que está atravesando ahora la junta nacional de justicia no ya que lo ha mencionado no estos órganos autónomos que podrían o están siendo investigados por el congreso en todo sistema democrático existe un balance de un equilibrio de poderes en algunos países como el perú ese equilibrio de poderes este llega también a organismos constitucionalmente autónomos como la junta y otros no este el bcr y otros entonces la arquitectura del estado implica no que hay poderes que tienen como control y fiscalización unos de otros un equilibrio y ese equilibrio es el que hace la vida democrática institucional ahora lo que está ocurriendo es que el congreso ya de un tiempo esta parte no con primero con tribunal constitucional juego con la defensa del pueblo etcétera viene concentrando poder en sí mismo y rompiendo no la autonomía constitucional de diversos organismos entonces como la clave de las próximas elecciones son los organismos electorales siempre pues son neutrales son neutrales pero si están inclinados para un lado cosa que puede ocurrir y que ha ocurrido en el pasado entonces ese lado gana de tal manera pues que los organismos electorales son la clave de la democracia este y de la posibilidad de una futura selección en limpias y por lo tanto se trata de capturar entonces le planteo esta situación qué pasaría si se al final se termina destituyendo no a los miembros de la junta nacional de justicia qué pasaría no cuál sería la situación en el siguiente proceso quizás serían los otros órganos autónomos ir por los otros órganos autónomos inmediatamente no sé cuáles son los poderes de la junta nacional de justicia son dos principales uno primero es nombrar a todos los jueces del país en realidad y es muy importante porque ese es este garantizar la independencia o la dependencia del poder judicial en su conjunto entonces ahí tienes un poder pues clave de la junta nacional de justicia y el segundo es el que estás mencionando nombra o participa de la de la nominación del jurado y de la hombre y entonces este que son pues los dos organismos que participan activamente en el proceso electoral entonces la capacidad de seleccionar malas personas ahí también hemos tenido experiencias en el pasado por ejemplo me acuerdo de expresidentes de un pecan se ha hecho preso pues no por haber hecho trampa entonces es obvio si los organismos electorales son neutrales es lo mejor lo óptimo para la democracia si la cancha se inclina en favor de quien se inclina tiene pues mucho más posibilidad de ganar entonces de eso es lo que se trata de inclinar la cancha bien muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy explicarnos un poco más con respecto a la democracia y todo lo que influye en ella muchísimas gracias a usted la gracias bien hasta ahora en la mañana momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en jn noticias y